La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De dos en dos, cumpliremos todos juntos la misión De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón De dos en dos, porque así es como el Maestro del Señor De dos en dos, cada uno por salvar un pecador El método de Cristo se basa en la amistad Mostrando simpatía, haciendo siempre bien Y en sus necesidades, servirles con amor Ganando su confianza, seguirán al Señor De dos en dos, cumpliremos todos juntos la misión De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón De dos en dos, porque así es como el Maestro del Señor De dos en dos, cada uno por salvar un pecador De dos en dos De dos en dos, cada uno por salvar un pecador De dos en dos, cada uno por salvar un pecador De dos en dos, cada uno por salvar un pecador Gracias.